Hoy tenemos dos entregas muy muy importantes que no las quiero anunciar yo, sino que voy a llamar al escenario para la primera entrega a Sergio Roldán de la revista Replay, pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, yo soy Sergio de la revista Replay, es una revista impresa sobre la Baby, cualquier cosa después se consultan. Este premio lo empezamos a hablar con Maxi Silva, que forma parte de socio de Atua. Pensando un poco en esto de la trayectoria, digo, estamos hoy, estamos reunidos por toda la industria del videojuego, con todo lo que se conlleva, y no sé si alguna vez alguien se preguntó de acá, ¿y cuándo empezó la industria del videojuego en Argentina? Yo no sé si se lo habrán preguntado, nosotros nos lo habíamos preguntado, con Ezequiel, que está también acá, el editor de Replay, nos hemos preguntado cuándo empezó esta aventura mágica del videojuego nacional, y digamos que era como ir escarbando, buscando dónde empezó, quién empezó, quizás pueda parecer que todo esto empezó hace 20 años, hace 25, periodos de los 90, pero la realidad es que esta industria maravillosa empezó hace muchísimo tiempo atrás, como ustedes sabrán, los videojuegos no nacieron en los 80, sino que vienen todos, nacen desde las máquinas de arcades, máquinas de arcades que empiezan a surgir a principios del siglo XX, y en otro país, es algo que pienso yo, y la verdad que estoy bastante convencido que es así, el fundador de la industria del videojuego es, para mí, sin lugar a dudas, Juan Purelec, que es, para los que no saben, el fundador de la cadena de salones de arcades Pregla. Juan Purelec, junto con su padre, en el año 39, 1939 estamos hablando, unos cuantos años atrás, empezó a traer los primeros pinballs, no los flippers que tienen las cositas de los flippers, sino los pinballs, lo que simplemente uno hacía es pin, caía la bola, y donde caía, caía, era cuestión súper azarosa. Juan empezó a traer junto con su padre estas máquinas en el año 39, a partir de ahí, todo empieza a crecer exponencialmente, y no me cabe ninguna duda que si hay que agregar un premio a la trayectoria, en una vocación como esta, donde la industria se reúne, no me cabe ninguna duda que ese premio que tiene que ser para mi amigo, casi podría decir que mi amigo Juan Purelec, que nada, los invito a ver. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Para este asunto de reconocimiento, quiero invitar a Javier Ottegui y a Andrés Chikovsky, que van a contarles un poquito más acerca de esta nueva placa. El premio está muy lindo. Que van a entregar, suma, suma, chicos. Dale, vamos. Gracias. ¿Para quién será el premio? ¿Para quién será? Eh, bueno, nada... ¡Chau! Bueno, cuando me tenés que venía, ya no la Argentina no puede contener mi emoción, fue una de las personas que más instituyó en mi vida y él no lo sabía claramente hasta que llegó acá pero bueno, acá Andrés va a contar un poco de la historia de Emiliano por qué estamos hoy dándole este reconocimiento y bueno vamos a hacer unas palabras más no sé, es medio improvisado esto así que vamos a ver qué sale me pidieron que cuente algo medio anecdótico entonces yo les quería contar que en nuestra oficina de LGD tenemos ahí en el comedor una cajita de un juego que se llama Reino que salió en 1995 está aquí para el lado del premio de Quantum League de Deep Petra espero que se llene con todas esas bueno, Reino era un juego de estrategia un clone de de 1 a 2 y Emiliano como había empezado a explorar el tema de esas más, situaciones, todos objetos se le ocurrió, ah bueno esto de los objetos podría servir para hacer juegos cuando hablo con gente de la industria y les cuento que hicimos un juego en SEA más en 1995 todo el mundo dice wow, en esa época no se usaba y bueno, la verdad es que tuvimos que aprender mucho porque no teníamos idea de nada no había internet no... tuvimos que aprender todo de cero y bueno, el resultado fue esto algunas cosas interesantes es que Reino para empezar a hacer su juego convocó a sus amigos de la infancia y empezaron grandes ediciones de diseño como por ejemplo ¿qué tiene el 1 a 2? y ¿qué tiene tres bandos que son más o menos diferentes? y bueno, ¿cómo hacemos mejor? algo mejor que el 1 a 2 y bueno, ¿hagamos más bandos? bueno, ¿cuántos somos? somos 5 bueno, ¿hagamos 5 bandos? así era que me saca el juego los cingres, los acuantes, los filenos los monops y los amazonas yo era los filenos yo era los cingres y bueno, cuando se fue tuvo bastante repercusión cuando fue el primer juego comercial publicado en PC y salimos en creo que esto era la nación me acuerdo de la producción fotográfica porque me llevo más pendejo y la idea del fotógrafo me acuerdo que estábamos sorprendidos viendo la pantalla, ¿no? y la pantalla como se inclinaba entonces yo ponía el cara de sorprendido y el fotógrafo me decía che, qué buena cara seguí, seguí me decía ¿por qué no se pasa con la lanza? 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 demasiado maquillado obviamente un PC Newser y acá es donde esta historia la tocaba Javier bueno nada año 96 yo estaba de vacaciones con mi familia en Manotá Tamubu está ahí en tu ciudad y de golpe veo esto en el diario yo tenía 15 años me encantaban los juegos pero nunca en la vida se me había ocurrido que podía desde Argentina llegarse uno dedicar a esto veo el diario y digo wow me voló la cabeza dije no puede ser quiero hacer esto si estos compatriotas chicos de 20 años pudieron sacar un juego comercial yo quiero hacer esto y bueno así fue como bueno así como ellos tienen un plan yo hice un plan de juegos de ellos ese juego fue Malvinas 2032 que se publicó en el 99 fue el cuarto juego argentino que se publicó en CD con el E no sé pero bueno nada así que de alguna manera Emiliano sos responsable de mis últimos 23 años de carrera pero bueno pude vivirlo de esto así que muchísimas gracias por haberte sacrificado en los noventas y haber inspirado al menos a una persona en esto para darle la reproducción mediática que tuvo el proyecto ustedes saben que Emiliano es de Neuquén y el resto de los chicos aceptando de mí eran de Neuquén y esto salió en el ¿qué es? ¿la mañana? se llama el de Neuquén la mañana del sur creo bueno miren el titulazo de la mañana el mercado de estos juegos crearon el primer software para computadoras acá está Pablo Sucarino que ahora va a volver a ser vicepresidente de la Comunidad y estoy yo está César el cofundador de DGD está Augusto que es otro de los reuninos que no ha estado para la foto y la mamá que hizo el telecorte lo pegó no saben cuál es la foto esta que está ahí porque no podía soportar que en la foto no estuviera así bueno después sinceramente gracias a la genialidad comercial de la hermana de Emiliano de Santiago que era parte del equipo hicimos una secuela de DGD que se llama Recutos los filenos pobre la plaza de Emiliano fue la que fue proyectada y nada medio que estafamos a PC juegos para que se aclarar esto en Redmond 2 la única innovación que tenía era que nosotros estamos en un motor mejor para ser un poco más poderoso dijimos bueno ahora que tenemos DBS muy protegido podemos usar la primera extendida pasamos hace 40 por 80 y yo fui uno de los que repixeló bueno no podíamos hacer un algoritmo de unidad quinta que no repixeló a mano todas las unidades para pasar el juego a 140 por 4 80 y bueno y después para concluyendo hicimos otro juego que nunca salió y traté de hacerlo correr pero no pude para mostrarle cómo se veía pero esta era la forma de lo que estamos tratando de pichear en Estados Unidos el juego tenía un nombre muy apropiado para nuestro país bueno empecé a ser un gran detenis que realmente teníamos dos cosas y nos poníamos más unidades poníamos cómo hacer selección múltiple de cosas era espectacular y hasta nos mandábamos la parte que habíamos inventado del Fuego y esto nos llevó al E3 en donde batimos otro récord fueron los primeros dos estúpidos de traje de toda la historia del Fuego y ya cierro que es esta Emiliano me enseñó ciertos valores trabajando con él y uno fue muy gracioso es la historia de el disco de oro estábamos produciendo crisis en la casa Emiliano ya con una estructura más formal Pablo trabajaba un time de productor antes del día después el dinero llegaba trabajaba de noche con toda esa locura y teníamos una red para trabajar con tres computadoras allá y usamos novel network que no andaba cuando quería y era bastante incómodo usar para que era experto en computación entonces Pablo en vez de usar la red o el disco rígido como repositorio de cosas tenía esto era el disco de oro y un día Emiliano un sábado que estamos trabajando todos juntos se entera de que este disco de oro existe y dice no puede estar no puede estar ¿dónde están los vamos a hacer el pulso de esta semana? el disco de oro no, no pueden estar acá ¿no están en el disco rígido? no no, esto se puede romper se puede perder entonces a la semana siguiente otro sábado de pronto Emiliano dice ¿dónde están las cosas de esta semana? y Zuka responde otra vez en el disco de oro Emiliano le dijo ¿me vas a hacer el disco de oro por favor? y Zuka se lo va y Emiliano así y sabe nos tiramos por la ventana andro guardo ya no tiene ese símbolo y se perdió todo el trabajo de la semana lección aprendida y bueno el último importante que yo estoy con Emiliano hasta el día de hoy o hasta estos días que empezamos a charlar para que venga fue para decirle a Emiliano que bueno no somos buenos con los nombres voy a sacerar la cuenta ¿no? y no se os ocurrió un mejor nombre para Reiko online que a Tycoon y le dije che mija podemos usar Reiko para nuestro próximo juego y a Emiliano dijo ¿qué es el juego? y me dijo che esta pinta está buena obvio de Buenos Aires y nada esto es medio que no lo sabe pero como Suka y yo trabajamos en Reiko los Aquantis y los Signios están en Reiko son dos razas enemigas son probablemente los vuelos más feos porque lo hice yo pero bueno nada queríamos tener este reconocimiento y creo que en forma directa en nuestro caso y en forma indirecta ha tocado mucha gente acá así que te lo mereces gracias a todos la verdad que no me lo esperaba no creo que me lo merezca tampoco lo que ellos han hecho hubiera pasado igual y el laburo lo que han hecho es que esto se merece un premio a la trayectoria porque han tenido una trayectoria de 20 años y son en gran parte responsables de lo que ha pasado aquí yo lo que sí fui cabezadura y cuando no existía nada dije lo hago igual eso hice y tal vez viste como pegaron la batalla a la bola pero la bola de nieve viene después así que me alegro mucho de lo que pasó después me acuerdo de estos años con nostalgia y un poco de dolor de cabeza porque todo era súper difícil la hora hacer yuniti clicky clicky y ya todas esas cosas pero ustedes ustedes casi todos aquí lograron lo que yo quería hacer que era simplemente ganar de la vida haciendo hilo juego eso era todo lo que yo quería y no lo logré no no lo logré crisis no 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 resultó que estaba en la verdad que se iba a decir prácticamente imposible lograrlo en la época pero algo se logró pero ahora y me acuerdo muy contento así que les agradezco a todos muchos gracias gracias a la nueva una nueva mayoría en esta sección de이었iva y estamos hablando de la bella estímulo y quiero convocar acá arriba a Leonel Giles Montaño, que es una directora de la Secretaría de Programa 4, que es un proyecto de educación pública de lograr la ciudad. Y bueno, así lo conocimos a Leonel, un recorrido que hicimos con Mauricio. Hola. Un aplauso. Bueno, de la beca, vas a estudiar un año en Image Campus. Tu sueño era hacer modelado 3D y bueno, Eduardo realmente accedió y todo el equipo de él a concederte este privilegio porque realmente te lo mereces y bueno, sabemos que realmente vas a ser una excelente profesional, excelente persona ya sos, así que también gracias a Mariana y a todo el equipo de Aprender Programando y qué buen ejemplo de laburo en cooperación, que es un poco lo que nos hemos dado hace tiempo de público-privado, privado-público, privado-privado. Y esto es que Leonel se empezó a acercar en Rusia por estos cursos y hoy Image le da la posibilidad con un montón de esfuerzo de ellos, también de parte de ellos, desde la escuela, para que Leonel se capacite y pueda tener un futuro, ojalá que mejor para todos. Así que un aplauso muy grande para Leonel y que todos nos van a dar la motivación a nuestro público-privado. Bueno, es mi primer videojuego publicado, eso es lo que significa MPBP. Y es un programa básicamente de mentorías y de coaching en donde profesionales de industria que además tienen ciertas capacidades didácticas y de transmitir el conocimiento. Se postulan como mentores, hicimos un llamado público a socios de Aprender y también a personas que no están asociadas que se quieran sumar a este proyecto y ya hace... ¿Cuántos años Andrés? Cuatro. Cuatro años. Me pregunta Andrés Rossi porque realmente fue una idea de él y fue una muy buena idea. Lo seguimos trabajando a lo largo de todas las presidencias que vinieron después de Martín, para quien te dé un fuerte aplauso también, de Mauricio. Lo vamos a confirmar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, básicamente este año, como la EVA se adelantó, vieron por el calendario electoral. Y nos gustó la fecha, entonces por eso el año que viene también lo vamos a hacer en septiembre. Hay un buen clima así, pre-primaveral. Y a los invitados internacionales también les gustó mucho este clima. Habrán visto a estos muchachos de Polonia con las musculosas, las fracudas. Así que se sentía como en casa, muy bueno. Bueno, vamos, de hecho, me fui un poquito por Martín, Marcos, me están mirando mal. Vamos con los reconocimientos. Entonces, voy a leer, también lo hice permanecer aquí en el escenario de esta hermosa ceremonia, Eduardo, porque con los ganadores, no sé si llaman los ganadores porque es un trato de equipo, lo de mi primer juego no se premia, digamos, como una especie de festival que podés ganar, no sé, por mejor algo, sino que es mejor trabajo en equipo y mejor avance del proyecto a nivel individual y colectivo. O sea, eso es lo que el jurado de mentores analiza a la hora de hacer este ranking. Y bueno, le vamos a dar a cada uno de los tres que voy a leer ahora una beca en Image Campus también de un trayecto profesional de un cuatrimestre. y los ganadores son, bueno, tercer lugar, el equipo de FUME, de Estudios del Humo. Y bueno, también el equipo de FUME, de Estudios del Humo, de Estudios del Humo, de Estudios del Humo, de Estudios del Humo, de Estudios del Humo. Y bueno, también el equipo de FUME fue el segundo y además el primer premio que sé que voy a leer ahora, también va a recibir una tablet de EXO, que agradecemos también a la gente de EXO por haber más acompañado. ¡Vamos, EXO! Vamos a hacer el primer escenario a Pucci Posi. ¡Vamos! 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 Ahora sí, por favor! Y todos los premios debieron que quedaron de ahí. Vamos a presentar primero el jurado que seleccionó los juegos que son de... normalmente hay un par de premios que son por fuera. El jurado fue Navid Kozari, de eStories. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Antes de que lleguemos por esto... Puedes pedirle una foto totalmente loca que saquemos... Me levantan los brazos y decamos... ¡Oh! Y que sea lo que Dios quiera... Tenemos que hacer cinta sentes bastante... Ok. Ahí está. Uno, dos, tres... Saca la foto... ¡Oh! ¡Ah! 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 La verdad que es muy buen juego... No lo jugué, lo vi, pero era como que me volaba la peluja en serio... Ah, pero... En este momento... En este momento... ¡Ah! ...en este momento... ...y el Chiquisote... ¡Ah! 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 Ahora si quieren, dos pernas nomás... Dos premios, decime que quedaron todas estas tuyas, que no debemos de esta tuya No, 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 ya están dos premios también Por dios, ahí está, quedan dos de atrás ¿Sí? ¿Son dos? ¿Bien? No se fue ni una, ahí lo vamos, bien Bueno, ahora viene la terna Mejor Juelvo Eva Play 2019 2019, claramente, luego vendrá 2020, como hoy se mostró ahí en cartel Ok, el ganador de esta terna se lleva Passes All Access a Mix Festival 2020 Más hotel y el acceso a las redes sociales Eh, ¿lovimososososos? ¡Los o no son! ¡Las agujasas! Ok, lo primero son Y el ganador es... ¡Nine Winches! ¡Gracias por ver! ¡Bien! Ahora sí, el último y ya después tenemos de nuevo el proyecto Lado B, birra gratis para todos. ¡Aplauso por el mejor equipo! La nueva tanda es nueva y reciente. Se llama Humble Eva Award 2019. ¿Y qué es lo que se gana? El ganador se lleva un contrato con Humble Original por $15,000 dólares ¡Chicos! ¡Cuántos de dólares ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Hay nominados de esto? Sí, hay nominados. Los nominados son... Torgi ¡Liá! 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 ¡Y suelta! ¡Esta es la parte de un equipo, porque todos son tres metros, ¿cierto? Así que un primer apoyo para todos ustedes, aquí en el campo de la ciudad. ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Muy, muy bueno! ¡Y el ganador de Internet de la España! ¡Aquí está moncito! ¡El ganador es... ¡Pay O'Key! ¡Pay O'Key! ¡Pay O'Key! ¡Pay O'Key! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!